El ciclo de Cine y Derechos Humanos que este año cumple su quinta edición. Nosotros estamos muy contentos de poder haber tenido esta iniciativa y poderla llevar a cabo. El lunes pasado hicimos una presentación general del ciclo, de los responsables, y la persona que tengo a mi lado, Carmen Castro, presentó a todos menos a ella. Así que me parece que hoy me toca a mí decir que ella es uno de los pilares de esta organización, que hace todo, la verdad, se selecciona películas, bueno, en fin. Así que, bueno, puesto que ella el otro día nos nombró a todos menos a ella misma, pues yo quería empezar nombrándola a ella y diciendo que es una de las personas que hace posible que esto se lleve a cabo año tras año. Y yo como miembro de la Universidad de Valladolid que soy, pues también quiero decir que esto no podía ser no solamente gracias a las personas que intervenimos, sino también gracias a la institución que pone los espacios, los medios, personas que ahora no están aquí, pero que nos ponen, apagan las farolas para que no nos molesten, nos vienen a ayudar en el material, en fin, todo eso. Así que esto es una, digamos, es una tarea colectiva en la cual, pues la Universidad y la Amnistía Internacional son los grandes pilares, luego, pues, representados por las personas que el otro día y hoy, pues, estamos aquí. Bueno, en el ciclo, en estos ciclos de cine y derechos humanos, solemos combinar documentales, películas de ficción clásicas y películas de ficción más modernas, más recientes. Y hoy toca el turno a un clásico. La película, ya saben ustedes, es la, se titula 12 hombres sin piedad. Es una película que es un clásico de la historia del cine, no solamente por sus valores puramente cinematográficos, sino porque tenga un tema que él hace, digamos, idónea para cualquier tipo de seminario, coloquio o debate sobre cine y leyes o cine y justicia, pues, como queramos llamarlo. La película es del año 1957, es decir, que cumple 60 años. Este año cumple 60. Y se titula, como les decía, 12 hombres sin piedad. No sé si el título ya les choca. El tema es el de un jurado que se retira a deliberar sobre un caso de pena de muerte. Pero los que deliberan y los que van a impartir la sentencia, los que van a dictar la sentencia, son, pues, los responsables de la justicia en los Estados Unidos de los años 50. Es decir, los hombres blancos, supongo que heterosexuales y de clase media. Son 12 hombres, no hay mujeres y, por supuesto, no hay nadie que no sea de raza blanca. Sus oficios los vamos conociendo a lo largo de la película. Un arquitecto, un corredor de bolsa, un pequeño empresario con 37 empleados. Bueno, esas son las personas que en esta película tienen en sus manos la suerte de una persona, de un chico joven que, presuntamente, ha cometido un asesinato. La película, como les decía, es del año 1957 y eso significa que Estados Unidos y el mundo entero, el planeta, tenían que vivir todavía la lucha por los derechos, por la igualdad. Bueno, muchas cosas, digamos, la igualdad de la mujer, pero también los derechos civiles en Estados Unidos, que costaron mucha sangre y muchos conflictos. Bueno, todo eso todavía no había sucedido y yo creo que por eso mismo la película obvia todas estas circunstancias. Sabemos que, para nosotros, las películas de juicio, las que llamamos habitualmente películas de juicio, pues son películas que, a lo largo de la historia, nos han ido mostrando esta institución, anglosajona en principio, pero luego exportada a otros territorios, y vemos que uno de los puntos clave de los jurados y de su deliberación es la elección de las personas que componen el jurado. Nos han enseñado muchas películas de qué manera se filtra, se pone y se quita. Bueno, en esta película habrán visto que casi ninguna de las personas que componen el jurado tendrían que haber estado en él, pero, bueno, sin este punto de partida no sería la película como es. La película se estrenó sorprendentemente en España en el año 1958, en febrero del 58. Y yo, cuando la veía el otro día, me preguntaba cómo sería recibida en España y en Europa en general una película como esta. Quiero decir, supongo que nuestros padres y nuestros abuelos irían a verla, una producción norteamericana, con grandes actores, pero les mostraba un mundo que era completamente ajeno a ellos. Supongo que quedarían perplejos al ver que las sentencias estaban en manos de alguien, no de un juez, sino de alguien, de un grupo de personas que podía dictar en un sentido o en otro. En la España franquista, en la que la dictadura no dejaba fisuras absolutamente para nada, supongo que se vería casi como algo exótico, como algo, bueno, pues algo que no se comprendería muy bien, que era completamente ajeno a cómo funcionaba la justicia en nuestro país, pero la película mostraba una trama y un transcurrir que se entretenía y, bueno, pues se saldría de la película diciendo seguramente qué raros son estos señores, me refiero a la población en general, evidentemente no a los juristas ni a personas que tenían conocimiento sobre lo que aquí se nos va a contar. Claro, la película vista hoy es muy diferente porque hoy nosotros vivimos en un país democrático y además tenemos la institución del jurado, así que yo creo que nos enriquece los puntos de vista. Esta película se ha podido ver de distintas formas y se ha podido recibir de distintas formas a lo largo de los años. Y ahora quizás estamos en mejores condiciones, a pesar de que la película es lo antigua que es, estamos en mejores condiciones para que nos sirva de motivo de reflexión, porque cualquiera de nosotros puede ser designado para formar parte de un jurado, cualquiera de nosotros puede verse en la tesitura de decidir si tiene dudas razonables, si condena a alguien a muerte o deja de condenarlo. Bueno, afortunadamente no se le puede condenar a muerte en este país. La pena de muerte, no obstante, bueno, en toda Europa la película se vería seguramente con una cierta perplejidad porque, bueno, en Estados Unidos la pena de muerte está vigente, en algunos estados sí y en otros no. En Europa, afortunadamente, desde los años 60 se ha ido aboliendo la pena de muerte, solamente en los países que más tempranamente la abolieron, porque a mí me sorprendió cuando vi los datos, en realidad el grueso de la, digamos, de la abolición de la pena capital se produjo en Europa desde los años 90, desde los 90 hasta los 2000, así que es algo relativamente reciente. Claro, habiendo pena de muerte y viviendo en un país democrático con institución como el jurado, en otros países europeos verían de una manera más directa, se sentirían más concernidos, poniéndose en el lugar de, en el lugar tanto del presunto culpable de la película como de las personas que tenían que decidir si era culpable o dejaba de serlo. Pero, como les digo aquí, ese asunto pasó seguramente por la mayor parte de los espectadores sin demasiada pena y sin demasiado horror. Y sin embargo, sorprendentemente, la película dio lugar enseguida a una obra teatral que se emitió en la televisión española, en el famoso y mítico programa Estudio 1, repitiendo la historia, repitiendo las circunstancias y supongo que creando la misma perplejidad. Si ustedes conocen o han visto la obra o han leído algo sobre ella, sí que habrán visto que casi siempre se hace hincapié en los grandes, grandísimos actores que participaban en la película, perdón, en el teatro filmado por televisión española. Y a fin de cuentas, pues es un poco lo que imagino yo que pasó entonces con la película, se admiró a Enri Fonda y otros actores conocidos entonces, y incluso hoy en día, pues admiramos el trabajo actoral, aunque la película, y por eso la hemos elegido nosotros, tiene una carga muchísimo mayor. En contra de lo que se cree habitualmente, esta obra no parte de un texto teatral, al contrario, lo primero, el punto de partida está en una serie de televisión, en un Estudio 1 norteamericano que emitió la CBS en el año 1954. Y ante el éxito que tuvo este texto de teatro filmado, a continuación se hizo el guión de la película por el mismo autor de la obra y finalmente el texto teatral. Un texto y una película que conocen gran fortuna de público porque la obra se sigue representando en estas fuentes de información que uno busca por la red. He visto que la última representación registrada en España es del año 2007 y del mismo año 2007 es otra versión cinematográfica. Esta película ha conocido tres versiones, una en el año 57, otra en el año 97 y otra en el año 2007. Así que el tema y la manera de tratar el tema están plenamente vigentes. ¿Por qué les digo el tema y la manera de tratar el tema? Bueno, prefiero empezar por la parte, digamos, visual. La película, seguramente, el texto, seguramente porque surge para televisión, pues partió con pocos medios. Y, de hecho, vamos a ver, salvo los planos inicial y final, lo que vamos a ver es a 12 personajes encerrados en una sala de pequeño tamaño. Eso, naturalmente, es algo muy útil cuando uno tiene una televisión con pocos medios y cuenta con un plató, con un plató de pequeñas dimensiones y se mueve ahí a los actores y lo mismo le digo si lo que cuentas con un escenario teatral. El problema es que colocar una representación de 96 minutos, como es la duración de la película, 90 y tantos minutos, entonces personajes en un espacio angosto puede crear una sensación de agobio y una sensación, efectivamente, de que es teatro filmado y no cine. Pero el director Cindy Lumet resolvió muy bien la cuestión. En primer lugar porque, digamos que, hace de necesidad virtud y al encerrar a los personajes en esta sala angosta, lo que hace es trasladar al espectador el agobio y la angustia que va acompañando a los personajes en la decisión que tienen que tomar. La tensión va creciendo precisamente porque el espacio es un espacio muy estrecho y los personajes se mueven en ese espacio estrechísimo. De vez en cuando, para relajar un poco y para introducir variedad en lo que es la arquitectura de la película, los personajes derivan un poco, van al cuarto de baño o abren la ventana porque diluvia y eso interrumpe un poco la, digamos, la tensa y a veces violenta discusión porque el título de la película, 12 hombres sin piedad, en realidad el título original es 12 hombres a la greña, 12 hombres enfrentados, 12 hombres, digamos, disputando, porque realmente la película lo que narra es una disputa, una disputa sobre si el reo tiene que ser condenado o no tiene que ser. Bueno, el lumen no prescinde del espacio cerrado, pero lo que hace es jugar con la colocación de los personajes en la sala. A veces se sientan, a veces se ponen en pie, a veces se agrupan, a veces se separan, mostrando también la relación tormentosa y discrepante y a veces insultante que existe entre ellos. Y luego además eso se combina con algo que el teatro no permite, la televisión sí, pero el teatro no, que son los primeros planos. Los primeros planos en los que nos acercamos a alguien y vemos por la expresión de su rostro, pues aunque no hable, entendemos o sabemos o intuimos las dudas que están pasando por su mente. Y eso está tan bien organizado que a pesar, como les decía, de este escenario tan estrecho, la película nos traslada la angustia, pero en ningún momento la rechazamos porque nos parezca algo simple, pobre y un mero escenario este filmado. El guión es fantástico también y yo creo que ustedes lo van a comprobar porque nosotros, como espectadores, como personas que estamos presenciando la actuación del jurado, en realidad del caso no conocemos nada. La película comienza con el juez indicando a los miembros del jurado que tienen que irse a la sala a deliberar, pero del caso no sabemos absolutamente nada. Y nosotros vamos conociendo lo que ha sucedido a partir de las distintas intervenciones de los miembros del jurado. Y no solamente lo vamos sabiendo en el sentido de que acumulamos esa información, sino que nosotros vamos paralelamente creando nuestra propia opinión sobre el asunto. Es decir, nosotros nos convertimos en el miembro décimo tercero del jurado y tenemos nuestra propia opinión. Y yo creo que eso es un acierto muy grande. Es uno de los elementos que hace de esta película lo que es esa planificación, de esa arquitectura que les decía antes de la obra entera, el papel de los actores, uno de ellos, el protagonista y que es productor de la película es Henry Fonda, el papel de los actores, a veces quizás un poco sobreactuados, y sobre todo esa manera de ir trasladando al espectador poco a poco lo que ha sucedido. De tal manera que nosotros se nos va creando también la duda razonable o no, conforme vamos viendo la película y oímos cómo va hablando cada uno de ellos. Bueno, desde un punto de vista de los derechos humanos y la justicia, que a fin de cuentas es lo que la película, lo que ha traído esta película aquí, pues naturalmente la película desencadena la reflexión. En primer lugar, como les decía, porque todos nosotros somos susceptibles de formar parte de un jurado. Y por lo tanto, todos y cada uno de nosotros podemos vernos en una tesitura parecida a la que se ven nuestros protagonistas, los doce protagonistas. Podrían pensar que al ser una obra de ficción, el guión se puede manipular, se puede manejar para que nosotros tengamos una idea favorable o desfavorable a esta institución. Yo lo que sí que creo es que precisamente porque vivimos en un país en el cual esta institución está funcionando y porque leemos en prensa los resultados de estas deliberaciones, nos podemos hacer una idea también. Yo simplemente les quiero recordar, por ejemplo, en España el jurado anglosajón tiene, digamos, como norma que la votación del jurado se aplica sin que el juez intervenga, pero en el jurado español, seguramente aquí habrá juristas y lo utilizarán con términos más adecuados, luego que me disculpen, pero en el jurado en España el juez interviene y supervisa la sentencia del jurado también, de una vez que ha deliberado. Pero todos nosotros sabemos que en este país ha habido sentencias de jurado, precisamente se instituyó porque parecía que era una manera de hacer la justicia, pues más cercana a la ciudadanía y más comprensiva con los condenados, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que en Galicia hubo una pareja, un par de hombres, de no recuerdo de qué edad, que en una agresión homófoba mataron a un chico homosexual y cuando fueron a juicio lo que dijeron es que lo mataron en defensa propia porque temían que iban a ser violados por él y el jurado los absolvió a los dos, el juicio hubo de repetirse. Así que los jurados, los jurados, sea cual sea el lugar en el que viven, sean doce hombres sin piedad o sean hombres y mujeres debidamente elegidos, pues actúan con prejuicios, con ideas preconcebidas y sobre todo en el momento en el que nos estamos moviendo actúan con la famosa pena de telediario. Yo creo que nosotros conocemos perfectamente por el morbo que suscita los grandes casos que luego son, digamos, sentenciados por los jurados y sabemos que como consecuencia de toda esa publicidad de casos en los que se nos dan todo tipo de detalles porque todo acaba filtrándose, se están produciendo movimientos alarmantes que afortunadamente por ahora están todavía muy limitados, tendentes no solamente a la pena revisable, a la cadena perpetua revisable, sino en algunos casos a la pena de muerte después de que nos hemos podido librar de ella. Así que, bueno, los jurados son lo que son, el género humano es lo que es y cuando interviene, pues interviene como interviene. Así que el jurado es una institución que tiene evidentemente sus ventajas y por eso el legislador o la constitución, no sé si es constitucional o es una decisión gubernamental la que lo ha instaurado, pero tiene evidentemente también sus desventajas, sus inconvenientes, sus peligros, sus sentencias injustas. ¿Eso significa que la alternativa sea el poder judicial? Pues bueno, si hablamos de fiscales generales del Estado, si hablamos de fiscales anticorrupción, si hablamos de sentencias, ¿cómo? Pues ya vemos que tampoco en realidad. Así que la justicia es algo que tiende a ser lo más perfecto que pueda ser, quizás no lo sea mucho, que es un motivo para que todos reflexionemos y desde luego en este camino de la reflexión pensamos que esta película, que esta gran película puede jugar un papel. Así que confiamos en que les interese, que la disfruten porque es una gran película y que nos sigan acompañando en los demás días. Muchas gracias. 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 Gracias.